¡Holis! Esto es Booktastic y yo me he colado hoy en el canal de Angelillo para, bueno, contestar a un par de preguntas que son muy simples, así que voy a ir un poquito rápido para que no se le haga un vídeo muy largo, aunque como yo no tengo que editarlo, no me importa mucho, no sé, voy a ser buena. ¡Hola, hola! Yo soy Paula de La Biblioteca Interminable. Hola gente, soy Gamer Torte y hoy voy a dar mi opinión sobre la mejor adaptación y la peor. ¡Hola, chicos en el flow! ¡Bienvenidos a Light! ¡Hola! Hoy hablamos de adaptaciones y hay muchas adaptaciones que me gustan, muchas adaptaciones que me han parecido odiosas y pues no sé, espero que os gusten o que compartáis algunas de mis opiniones. Esto es una colaboración con Jaira Potter, Paula Booker y Gamer Torpe, Sarita. Nosotros somos los Booktastics. Este Booktag trata de la mejor y peor adaptación de libros que han pasado a películas y si nos ha gustado esa película, los canales de Jaira, Paula y Sarita estarán abajo en la descripción, así que no olvides pasarte por ello. ¡Comencemos! Primera pregunta es ¿Cuál es tu película mejor adaptada? Pues yo en las películas de adaptación soy bastante crítica en el momento en el momento en el momento que hay nada más que una sola cosa, que no sé igual que al libro, ya no me gusta, pero no sé, realmente de las que más me han gustado voy a decir en llamas, porque tú te lees el libro en llamas, te ves la película en llamas y dices, es totalmente igual, o sea, los mismos diálogos, las mismas escenas, se nota que se han leído el libro, además que eso es bueno. Y también en el cine yo me acuerdo que había escenas que no salían, pero luego esas escenas en el DVD, o sea, en la versión ampliada ya te las metían, entonces pues se agradece. Y bueno, pues las que he visto diré que en llamas. Como mejor adaptación voy a coger las ventajas de ser marginado, muchas veces he dicho que es bajo la misma estrella, pero es que las ventajas de ser marginado es que me encantó, sé que tiene algunos fallos y hay otras cosas que se come y luego pone después y las cambia un tanto, pero no sé, o sea, fue una película que me encantó, el libro también me encantó, o sea, es uno de mis libros favoritos, y la película es simplemente perfecta, además sé que hay escenas que incluye y que a mí no me parecen que estén mal incluidas, como por ejemplo la escena del baile en la que al final acaban bailando Sam y Patrick como Neil y se ve ahí a Charlie en el fondo, o sea, me encantó esa escena, luego hay, no sé, hay otras escenas en las que yo me las imaginaba de una forma y en la película salen de otra, pero que luego es la película y dices, están bien hechas, o sea, no sé, aunque no fuese la idea que yo tenía, pero me encantaron y la banda sonora es perfecta, los personajes también son geniales, o sea, Emma Watson es como que me encanta esa mujer, entonces verla en el papel de Sam pues es amor eterno. Y Logan Lerman pues también me gusta mucho como Charlie, solamente la había visto en Percy Jackson y creo que alguna otra película más, y me encantó como Charlie, además Patrick que es uno de mis personajes favoritos, pues el actor es... me encanta. Voy a dar primero mi opinión sobre mi adaptación favorita, que sería esta, Rebeca, que me imagino que la mayoría de gente ni siquiera sabrá qué es. La verdad es que no es un libro muy conocido y de hecho la película, la adaptación, es del año 1940, o sea, que tampoco creo que la haya visto mucha gente, pero si tuviera que elegir una, es la que más, la adaptación que más me ha gustado. Por resumir un poco, el libro de lo que trata es de una mujer que se casa con un viudo, va a vivir a su casa, y el fantasma de su difunta mujer, su recuerdo, la hace no sentirse en su casa, la hace sentirse inferior, está por todas partes, y eso sumado a una criada que también le está dando por saco y medio volviendo a la loca, pues digamos que hace que tengas bastante pena de la protagonista. La razón principal para que esta sea mi adaptación favorita es sobre todo los actores, los actores son increíbles, hacen muy bien su papel, la protagonista del papel lo borda, ves cómo va evolucionando a lo largo de toda la película, de ser esa pequeña jovencita callada y que deja que le den palo, pasa a ser una mujer hecha y derecha. Otra cosa que me gusta mucho es que han sabido elegir las escenas exactas que sacar del librito, porque eso no pasa en muchas adaptaciones. La mayoría de veces que yo he visto una adaptación siempre me quedo pensando, ay, pero ¿por qué quitaron esa escena? Pero con lo bien que he pegado a aquel y el otro personaje, ¿por qué no sale? Y esa sensación así como de frustración, de se cargaron mi libro. Pues con este no he tenido en ningún momento esa sensación. Otra cosa que me gusta mucho es cómo hicieron el inicio de la película, que lo cogieron exactamente casi del inicio del libro. Las frasecitas estas del principio, y a mí me encanta cuando hacen eso porque sientes, no sé, es como si respetaron un poquito más el libro, es una tontería, pero me gusta un montón cuando hacen eso, porque te sientes otra vez como cuando lo empezaste a leer. Y bueno, lo último ya sería que respetaron una cosa que no sabía si lo iban a respetar. Bueno, obviamente yo cuando la película salió no existía, no era ni un proyecto, pero hombre, aún así cuando te lees el libro lo esperas en la película. Y es que la protagonista no tiene nombre, y eso era probable que no lo fueran a respetar porque es bastante difícil pasarte todo lo que dura la película sin nombrar su nombre una sola vez, pero lo consiguieron y lo hicieron de manera que no te das cuenta. Porque de hecho yo tengo un par de amigos a los que les he pasado la película, y hasta que ya no se los dije, no se dieron cuenta de que en ningún momento de la película se nombra a la protagonista. Y eso también es algo muy difícil de hacer, ¿eh? Así que bueno, estas serían mis razones principales para que Rebeca sea mi adaptación favorita, y de hecho quien no se la haya visto debería vérsela aunque sea por probar, y no tener prejuicios con el blanco y el negro, que no tiene nada de malo. Y la verdad es que merece mucho la pena. Mi mejor adaptación es Matilda. Cuando de pequeño siempre me encantó esta película. Matilda fue un libro que me obligaron a leer en el instituto, me encantó, fue súper divertido. La verdad es que no me acuerdo yo mucho porque yo no tengo mucha memoria, pero sí recuerdo haberme reído muchas de las veces cuando Matilda podía usar sus poderes y eso, hacían algunas cosas divertidas. Es esa niña que es como muy inteligente desde pequeñita, y después empieza a leer un montón de libros, hasta que llega al punto de que su mente es tan poderosa que puede después mover objetos y cosas así, es como tiene un poder supernatural. No me acuerdo mucho de lo demás, pero sí la película es bastante fidedigna, no tengo ninguna parte que resaltar que no se parezca mucho, sino que es más o menos la historia, salen todos los personajes, y es igual de divertida. Digo Matilda para no, que no me encasille ni siempre decir Harry Potter, porque si no hubiera hecho Harry Potter, por lo menos de los que he leído, me ha gustado bastante la adaptación del libro a la película. La segunda pregunta es, ¿cuál es la adaptación que menos te ha gustado? La que menos menos me ha gustado, ahí tengo la lista interminable, pero voy a decir que la adaptación del extraño caso del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, más que nada porque cuando estuve en el instituto nos pusieron la mejor adaptación que habían encontrado, y la mejor adaptación que habían encontrado era una mierda, o sea, no me quiero imaginar cómo tiene que ser la peor, en serio, o sea, te lo cambiaban todo, o sea, el narrador te lo cambiaban, en el libro el narrador era uno, y en la historia el narrador era otra persona diferente. Luego no llegabas a congeniar tanto con los personajes, no entendías lo que pasaba, en nada, o sea, realmente no me gustó nada de nada, y eso que era la mejor adaptación que habían encontrado, y fue en plan de, es que es malísima, o sea, no sé, la esencia del libro, lo que es la verdadera esencia del libro, tú en la película no la veías, veis una película con muchos toques gore a un viejo que estaba mal del coco, pero es que, o sea, no veías más allá de la historia, cosa que yo en el libro sí que veis más allá de esa historia, entonces, esa historia sí que sí que no me gustó nada de nada, o sea, bueno, la película, el libro está muy bien. Como peor adaptación yo voy a coger Aragón, porque es que, si la habéis visto y habéis leído el libro, yo creo que me entenderéis perfectamente, y es, no sé, es odiosa, la adaptación es odiosa, o sea, no es de decir, vamos a hacer una película sobre un libro, no, es decir, cojo un libro, cojo así cuatro partes sueltas, las mezclo todas y digo, voy a hacer esta película, no, o sea, los efectos especiales, bueno, no están mal del todo, los he visto mejores, los he visto peores, así que son estándar, los personajes, pues no me gustaron, o sea, es que aparece Jeremy Irons, y aún así, con Jeremy Irons, que es uno de mis actores favoritos, no me gustó la película, además, el final es como todo demasiado raro, los personajes inventan frases que en el libro no aparecen, no sé, o sea, es una de las peores adaptaciones que he visto en mi vida, o sea, me decepciona tanto que dije, si sacan la segunda no voy a verla, y gracias a Dios, el universo me escuchó y escuchó a todos los fans, y no sacaron la segunda película, ni creo que la van a sacar, y muchísimo mejor. La adaptación que menos me ha gustado sería esta, El Hobbit, este fue el primer libro que yo me leí de Tolkien, luego ya seguí con los siguientes de la saga del Señor de los Anillos, y este libro a mí me encantó, tiene un ritmo muy muy lento, quien se lo haya leído lo sabrá, de hecho, yo conozco gente a la que le encanta Señor de los Anillos, pero aún así reconocen que el modo de escribir a lo mejor se hace muy lento a veces, pero eso a mí me encantaba, porque era como ir a dar un paseo, yo cuando leía, cuando leo esto me siento que me voy a dar un paseo, es lo mismo, y me parece que en la película se cargaron completamente el libro, principalmente creo que la razón más grande es que trataron de comercializarlo tanto como El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos tiene tres películas, una por libro, El Hobbit tiene tres películas, una por esto, o sea, una por cada mini página, sacaron tres películas de aquí, que yo entendería dos, pero tres cambiaron demasiadas cosas del libro, y volvemos a lo mismo para comercializarlo, El Señor Albino que sale en la película, no sale en el libro, de hecho llegaron incluso a cambiar el orden de las escenas, el momento en el que entran a la casa del señor este que se convertía en oso, lo pusieron en un momento de la película en el que no iba en el libro, en el libro pasaba en otro momento y de una manera completamente distinta y era en cierto modo entretenido, y luego también el temita de las canciones, en el libro cantan, pero yo personalmente no me lo hubiera imaginado así en la vida, la escenita de los platos me recordaba a Blancanieves con los animalitos del bosque, era igualita, luego también la escena de los trasgos, los trasgos ahí cantando y con la fiesta como si, yo no sé, eso no lo entendí, no entendí que los trasgos se pusieran ahí a cantar y en ningún momento recuerdo yo que los enemigos se pusieran a cantar como si fuera un musical de Disney, pero al menos de mi opinión, yo respeto los gustos de todos, que se nota demasiado que intentaron sacar de este librito más de lo que podían sacar, que costaba coger a un par de personas y ponerlas ahí vestidas de orco, pero con lo guapos que estaban los Buruk Hai no se podía hacer algo parecido y volviendo a las cosas ridículas, esa escena de los barriles, esa escena de los barriles a mí me quitó años de vida. Volviendo al tema de que se inventaron cosas, hay una cosa que me molesta bastante y que es en la que más se nota que trataron de comercializarla al máximo, obviamente el cine es un negocio, pero yo creo que hay que tener cierto equilibrio y me parece que en esta película el equilibrio se lo pasaron por donde les dio la gana. La elfa que ahí no pinta nada, que no sale en ninguna parte del libro, que se la inventaron completamente y ese romance falso, que fue una copia barata de Arwen y Aragorn. Y el que no me crea o el que me diga que no, que se mire el Señor de los Anillos y que me diga que la escena en la que Arwen se acerca a Frodo no es idéntica y clavada a la escena en la que la elfa esta, que no me acuerdo ni el nombre, se acercaba al Hobbit. Y básicamente es eso, todas estas cositas son las que hace de esta mi adaptación menos favorita y más que menos favorita yo diría que odiada. Espero que no se me note. Mi peor adaptación, esta, el cuento número 13. Un libraco que conseguí un día, me lo leí, me encantó. Aquí te hablaba de que te podía conquistar y tal, como que te podía dar otra vez esas ganas de la lectura. Trata de una chica que es como medio biógrafa, aunque no se ha puesto manos a la obra con algo tan importante. Y una de las escritoras más importantes de Londres o algo así, le pide que le haga la biografía. Esa escritora empieza a contarle su historia desde pequeña y le pide que no pregunte nada hasta llegar al final. Entonces ahí empieza a narrar una historia muy extraña de una mansión, unas personas ricas, medias locas que se cortaban y cosas así. Más adelante dicen que podía haber como una especie de fantasma en esa mansión. ¿Y por qué sí me gustó tanto, odio tanto la adaptación? Porque hay un personaje muy importante que es como un hombre grandísimo, súper alto, que tiene mucha relación con la historia que cuenta la señora y en la película, que está en inglés con subtítulos, no le da casi nada de importancia. Al pobre señor pasan de él como si nada y en verdad es uno de los personajes que dices tú, choos, que este era tal. No voy a hacer spoiler. Hay partes que omitieron, una parte de ellas que encontraban a alguien muerto en el bosque, al final no sé si desaparecía o lo encontraron muerto, pero de otra manera y no dentro de una cabaña como hablaban en el libro. No sé decirte cuántas cosas cambiaron, pero no me gustó demasiado cómo cambiaron tantas cosas aquí, pero bueno. Pues esta fue una de las peores adaptaciones que he visto, de casualidad encontré la película y el libro del cuento número 13 me encantó bastante. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Angelillos dejaré mi canal y también el de los demás que han participado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribíos a todos nuestros canales, esas cositas que sabéis que nos gustan. Chaito. Espero no haber ofendido a nadie, porque sé que cuando algo te gusta te molesta que se metan con ello, pero no puedo cambiar mi opinión. Así que bueno, esta ha sido. Gracias Yaira, Paula y Sarita por participar. Sus canales ya sabéis que estarán abajo en la descripción. Ángel Defender Likes, suscríbete, compártelo y dale like. Yo es que no me lo pensaba, te lo pensaba.